Seguramente eres papá y ya tienes niños en casa Y te apuesto a que tú estés diciendo mucho esta palabra, la estás repitiendo a cada rato No, 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 no Según estudios científicos dicen que uno está diciendo esta palabra a sus niños unas 400 veces al día aproximadamente Pues te recomiendo que evites decir esto a tu niño o a tu bebé Lo que haces básicamente es causarle desesperación, frustración, estrés Es importante no causarle esto Y para que entendamos un poco imagínate que estás en tu trabajo y tu jefe todo el día te está diciendo no, 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 no A cada cosa que tú quieres hacer no, no ¿Cómo te sientes? Realmente te sientes mal, te sientes pero no con una carga mental tremenda Entonces es importante saber dar una crianza positiva Aparte hay que recordar que si tú dices no, el niño va a hacer lo opuesto Va a querer hacerlo, va a ser como un reto para él Si tú le dices no Lo ideal sería la crianza positiva ¿Qué es la crianza positiva? Bueno pues en vez de decirle no grites Le puedes decir hay que guardar silencio En vez de decir no corras Debes decirle vamos a caminar O evita hacer sonidos O hay que caminar despacio Entonces evitar decir no es muy importante para no generarle frustración ni estrés Y aparte no generar algo negativo Porque si todo el tiempo le estamos diciendo no Pues la persona se va a frustrar y va a crecer creyendo que no puede hacer las cosas Entonces es importante evitar decir no en lo posible Ojo tampoco te digo que nunca digas no Sino que de preferencia evita decirlo ¡Gracias!